¿Hablemos de representación? Axonométrica invertida a Worm Eye View, como el arquitecto James Thirling solía llamar a estos dibujos, son un derivado de la vista axonométrica. A diferencia de la axonométrica común y corriente o vista a vuelo de pájaro, esta relaciona la planta de arquitectura, instrumento conmesurable y técnico, con la experiencia espacial o volumétrica. Auguste Chauacy, ingeniero historiador francés, en su libro fundamental, Historia de Arquitectura, escrito en 1889, ocupó esta manera de representar para establecer vínculos constructivos con la historia de la arquitectura. James Thirling, primo Pritzker en el año 81, popularizó el uso de estas vistas para comunicar la propuesta estructural importante de sus edificios. En la actualidad, oficinas como los belgas de Binderbintalieu, reúnen características constructivas y estructurales, integrándolas con la espacial, para comunicar las ideas principales de sus edificios mediante el uso de esta herramienta. Si estás buscando una manera distinta de graficar tus proyectos, o simplemente aprender una nueva forma de representar, estas referencias de seguro te van a inspirar. Si fue así, déjame un like para contarte más maneras de representar arquitectura. Si ya la conocías, escriba un comentario para que discutamos sobre más arquitectas y arquitectos que usen este recurso. Y si no lo conocías, dale a follow, para que...